Buenas noches mi amor Mi amor, tráeme agua ¿Tenés sed mi vida? Tengo sed Tranquila mi princesa, yo te traigo el agüito Al fin, descansar Dame cobilla, siempre me la quitai toda mujer Ey, tráeme agua Esta vaina es en serio Si, tengo sed Hace 5 minutos yo estaba en la cocina Pero vos querés que yo te traiga agua cuando ya estoy acostado Hace 5 minutos no tenías sed, ahora si ¿Cuál es el peo? Que bárbara, que bárbara Ay si, no me traigais nada Cualquiera cae, ve no te traigo el agua y no cocina de un mes mínimo Me peleais de aquí a febrero Puedes hablar de paja muchacho, yo pensaba que tu madre hablaba de paja Pero vos le ganaste Complacida, mañana me volvés a pedir agua No te acostéis, lleva el vaso para la cocina No si, corriendo oíste, 3 veces que fui Lleva el vaso o me dais la clave de tu teléfono Y vos me avisáis Hay algo que es verídico, y es que las cosas van en su lugar Los vasos van en la cocina Que eso de estar dejando vasos aquí en el cuarto No chicas que vaines esas Hombres No chicas No chicas